La Carpa del Terror, con la participación de los payasos de la Deep Web y producido por el uruguayo Fede Vigevani, llevará a los visitantes a través de 10 escalofriantes escenarios que van desde un cementerio hasta un puente peatonal conectados por pasillos y túneles. Instalaciones diseñadas para ofrecer una experiencia aterradora e inolvidable. Estará disponible desde el 18 de octubre al 5 de noviembre de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, teniendo el Día de Muertos horarios especiales ampliando entradas hasta la medianoche. Esto comenta al respecto el youtuber Fede Vigevani. Estamos muy contentos de agarrar este nuevo proyecto. La verdad es muy importante para nosotros poder aprovechar nuestros miedos y nuestro contenido para hacer algo en la vida real, algo físico. Es un proyecto fuera de YouTube, entonces hace meses estamos trabajando en esto. Estamos metiendo muchísimo esfuerzo, mucho trabajo. Y va a ser la casa de terror más espeluznante de México. De más terror lo sabemos, la verdad con el equipo de Go, de Rulés, de Mórbido, del Club Misterio, sabemos que va a ser un éxito. Y bueno, mismo los números en YouTube lo demuestran. La verdad son 400 millones de vistas en toda la serie de los payasos. Hay videos que llegan hasta casi 30 millones. Es un contenido que la gente, la verdad, lo recibió muy bien y les encanta. La Carpa del Terror se ubica en Manzana 039, Centro Industrial Tlalnepantla, en Tlalnepantla de Vaz. Los boletos se pueden adquirir a través de Ticketmaster. Hay un paquete VIP con un costo de $1,860 pesos, el cual incluye estacionamiento, un exclusivo meet and greet con los rulés y ofe de Vigevani. Una oportunidad de tomar una foto con los payasos, un regalo sorpresa y acceso al snack bar. Otro paquete es el llamado Muerte Rápida, con un costo de $627 pesos, para aquellos que quieren recorrer todas las salas de forma rápida y directa, y el boleto general con un costo de $392 pesos. Los grupos serán de 6 a 10 personas, durando el recorrido de 8 a 12 minutos, aunque al final del mismo podrán acceder a una feria con juegos mecánicos, explorar la tienda de regalos o degustar deliciosas opciones en los food trucks que se encontrarán en el lugar. Alejandro Gou y los rulés, en colaboración con Grupo Mórbido, han creado la experiencia de terror inmersiva. Esto comentan al respecto. Y bueno, estamos creando una casa de terror. Es una experiencia, no es un show, no es un espectáculo, es una experiencia, en la cual será un recorrido de 8 a 12 minutos. Esta experiencia, estamos en sociedad con los rulés, con Diego, con Jorge, con Fede, obviamente que es el creador de la idea y el capitán en jefe de toda esta casa del terror. Pues creyendo en la gente que hace contenidos, es algo de mucha calidad. Siempre, bueno, yo recuerdo las casas del terror de las ferias, que llegabas y salía un güey con una manta y te asustabas. Aquí se ha contratado gente de primer nivel, gente experimentada y dedicada a hacer casas de terror por todo el mundo. Entonces, sí va a estar muy bien producida, con gran impacto. Y bueno, pues lleva el sello de Bob Producciones, el sello de Fede, el sello de los rulés. Vamos a estar en una corta temporada. Como extra, quienes adquieran su boleto de la carpa del terror, tendrán el 50% de descuento en los espectáculos de Go Producciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!